Muy buenas a todos, pues nada, quería simplemente informaros acerca de los nuevos precios y tarifas que entran a partir del 2020 aunque no hemos terminado la temporada, a ver que si quieres aún planear un viaje express pues está a tiempo aunque eso sí, ya depende muchísimo lo que es la climatología, de que abran o no la pista que en estos días está haciendo bastante frío y ha habido un par de días que ni siquiera han abierto el circuito para lo que serían los turistas en parte pues nada, si ya vas a esperar o estás planeando el año que viene que sepas que el precio de North Life se mantiene exactamente igual por vuelta es decir, de lunes a jueves vas a seguir pagando 25 euros por cada vuelta que des y lo que sería el viernes, sábado y domingo pues sería los 30 euros, tal y como ha seguido y sigue este mismo año 2019 la diferencia estaría en el GP, el circuito del GP como bien sabéis son 15 minutos por vuelta perdón, 15 minutos lo que le dan con pagar esa cuota y este año va a ser, perdón, el año que viene, el 2020 va a ser 30 euros independientemente del día que sea, da igual que sea un lunes o sea un domingo vas a pagar 30 euros por esos 15 minutos de vueltas en el circuito del GP la otra diferencia también estaría en lo que es el abono anual se reduce un poquito la cantidad hasta ahora, a no ser que haya nuevo aviso pero no va a haber ese descuento de 300 euros que había el año pasado si comprabas el abono antes de finalizar el año anterior al comenzar la temporada o sea que este año no te vas a ahorrar 300 euros si lo compras en diciembre, en un principio porque el precio es de 2020 euros así que ya os digo, el año pasado era 1900 en diciembre 2200 si no recuerdo mal, era a partir de ya comienzos del año 2019 y este año que viene va a ser 2020 euros a partir del 16 de diciembre que puedes hacer la compra no indican absolutamente nada de que vaya a haber una subida en el año que viene pero puede ser también, así que si está casi seguro de que vas a rodar pues mejor comprarlo cuanto antes vaya que haya algún tipo de sorpresa o que a principio de año le den por modificar la cuota si queréis ver cualquier tipo de información os voy a dejar debajo el enlace donde viene indicado exactamente lo que estoy comentando para que veáis que la información es de origen oficial y nada, pues os voy a dejar también, pues si queréis saber cómo ahorrar un poquito más en el tema de vueltas podéis comprar las aplicaciones, perdón, las vueltas a través de la aplicación del teléfono móvil os dejo aquí un pequeño tutorial de cómo hacerlo y os digo que a partir de una cierta cantidad, 200, 350, 500 euros pues os darían una serie de vueltas gratuitas que obviamente para uno que vaya un fin de semana y vaya por todas pues la tendrá y además que la validez dura un par de añitos que no se ha quedado nunca tampoco en un año o sea que si venís cada año pues a ver que puedes guardar dichas vueltas pues nada, ya podéis comenzar a guardar vueltas para el año que viene por si aún no lo habéis empezado echar un poquito de dinerito a la hucha por, no sé, cualquier motivo que os inventéis y ya está, pues eso era todo si tenéis cualquier duda o consulta, como siempre, debajo en los comentarios si queréis decirme algo acerca de que queráis saber exactamente pues con mucho gusto os ayudo como bien sabéis nada, muchísimas gracias